No! No! Cholo, casi te... El liconico! Si, si, me gusta lo que me gustan porque caminan sobre el alambre No lo quema Que buen mapa boludo, porque no vuelves? Es una bizarrera este mapa Si, es mucho muy bizarrero boludo Yo no se porque no lo arreglan en este mapa Si, se mató solo Este terrorista se murió solo boludo Que paso? Se habrá electrocutado? No puede ser eh? Arriba! Tienen más alambre, otro alambre? Ah, podemos agarrar Podés agarrar, podés agarrar Si, yo tengo más Tengo otros dos Lo ponen acá de frente Yo llenaba todo alambre y le ponía las cuatro baterías Y el tipo se moría El desreputado tratando de llegar al objetivo Para que este es muy grande Le ponen alrededor del rehén y... Ah no, pero le disparan de lejos Si La batería no se me renueva La batería no se me renueva Esa la caga Claro No, los gachetó Ah, el fuse tiene cuatro cargas eh? Confirmado Escudo Un poco que preguntabas el otro día Efectivamente Efectivamente ¡Oh! Hey! ¿Cómo 또 la batería yeah? ¡Coira la la batería! Hora de la zona A mi ya me dejaron el 27 ¡Chat! Yo todos, esto Yo estoy en 42 pero porque seguía tapiendo una pared y otra me disparaba. Pero espera, hoy por ejemplo una audiencia, ¿no? Que encima, son esas audiencias que son... Yo tengo a veces muchas audiencias que son cosas políticas. Viste, que vos sabés que jurídicamente no pasa... Che, me dejaron afuera, hijos de mí. ¿Quieres que te abra? Es para si, para ti que es abrir la barricada en un solo golpe. ¿Se puede hacer eso? Si. Tiene que ser la de una sola. Ah, se está divirtiendo acá el señor. Ahí. Ahí. Uff. Acá hay tres. Está acá no a ti no sé dónde, boludo. Arriba, fíjate arriba. Estoy arriba. No. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 Supongo que remainsonde. Si se puede de un solo golpe. Lo tenés que pegar a la derecha. Ay, en esta, por ejemplo. Acá arriba. Ah, está acá abajo. Veníte acá. Aquí vez. ¿A donde estás? Si le pegas del lado derecho, donde esta el ping, se rompe la madera, ves? Paso de un solo balde, ves? Pero es una cuestión de distancia también, eh? De distancia a la puerta. Un solo, no te me pega tres. Ves? Si yo estoy muy pegado, no lo hacen. Che, tenemos muy poca vida. Que vienen acá donde estoy yo, eh? Aca hay uno, y hay otros más afuera. Guarda, chulo. Hay otro. Quedé solo yo con nueve. Quise salir a saltarlo, pero era vía demasiado. Escudo. Si, si me quedo mucho tiempo afuera me muero. Hay un escudo ahí, chulo. Guarda. Listo el escudo. Queda uno. Claro, era porque estabas afuera, por eso dijeron. Puedes saber que estás llevando tan rápido. Estás repeleando, eh? Hay cámaras. Escucho un rappel. Oye, ¿qué me rompe las cámaras? Está acá. Está arriba. Ah, sos vos. Lo quiero romper con una granada. Lo quiero matar con una granada. Lo quiero matar con una granada. No pasó el curso, rappel. Bueno, la cuestión es que estaba el defensor del pueblo, viste? Todas cosas así, viste? Funcionarios que le chupo todo un huevo, pero que hacen su carrera. Entonces rompe las pelotas para hacer carrera. La cuestión es que la juez, en un momento, o sea, te digo esto para que veas cómo realmente se están rascando las bolas todos los... En un montón de repartición del estado. Mostró un cartelito diciendo... Yo por una cuestión doméstica en un momento me voy a tener que ir a buscar algo que me van a atraer. Yo voy a colgar este cartel que dice vuelo enseguida. Una audiencia. Una genia. Ah, qué boludo. Me salí del squad, sin querer. Espera, espera que todavía hay que hacer más. Sí, no, no. Quise poner bring the squad with me y le apreté uno más para abajo y me fui. Bueno, vení. El fuse tiene cuatro cargas, eh. No las pude usar ayer. Sí, ayer. Ayer con el Cholo. No llegué a usarlas porque les tocó un lugar de mierda, pero... En el avión, boludo. En el avión. Le tocó en el medio y la parte de arriba ya no es fuseable y me cagaron. Una ruida en el avión. Che. A ver, es un capecito. Se sigue el campo de maniobras, acá el evento no lo están haciendo, ¿no? Estamos terminando lo del eco y libano. Yo terminé lo del eco y libano. No sé, Nico, vos. A mí me queda uno. A mí me da igual. Ah, bueno, dale. Terminamos ese. A mí me quedan los tres. Dale, bueno, anda con el eco. Yo a mí me gusta ir con los... No, no, no. ¿Qué estamos defendiendo? Defendiendo de eso no hay más. Lo más rápido siempre es el ataque. En casa. Hasta que en casa lo terminás en dos minutos. Ese. Ya lo tengo seteado. Ah, mirá, me habían quedado dos con Jagger o Bandit colgados. Sí. Ya lo tengo en el aire. Tenemos que ver el eco y le tende a tomar un poco más rápido por todo. No, no, no. Hay que ver en algo. El eco, no, no, no. No, no. No, no. No hay nada, no hay nada Ay, soy un boludo Ay, soy un boludo No puse Lobo solitario Por eso tardaban en arrancar Bueno, esto es bombas Sería ideal ¿Llevás el hibana? No, no, llevó la voz Yo llevo... ¿No te queda uno? Sí, sí, pero yo llevo el escudo Llevo la granada cegadora Porque el humo ellos y los hijos de puta Ven a través del humo Por lo menos cuando difusamos ¡Hola, hola! ¡Hasta la notada, choco! ¡Sí! ¡You must locate and defuse a bomb! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la notación! ¡Hasta la notación! Estoy investigando, no estoy bien. El back parece que le metí a uno al Skeleton. Creo que hay uno acá. No tengo una bomba. Tenemos un problema. El Filt está tomando café. Venga, venga. Venga, venga. Yo no te puedo creer. ¿Está todo limpio? ¿Ya puedo ir a hacer mis trabajos? ¿Qué se yo, boludo? Pasaron 6 minutos desde que arrancó esto. 8 minutos en el segundo. Ah, boludo. Te cagé a ti. No pensé que lo había visto. Es que la se pegue, boludo. Pegalo bien acá en esta esquina. Así yo lo puedo cubrir con el monte. No me deja, che. Está más cerca, ¿no? A ver ahí. Yo si desactivan, yo los cuchillo. Así que no se preocupen. 45 segundos remaining. Reloading. Reloading. ¡Qué arma de mierda! Por el amor de Dios. Upa, están todos bastante arriba. Listo de que tenga 21 tiros esta arma, es una poronga, eh. Me dolió eso, el terrorista, ¿eh? Bajo todo, Nico. ¿Bajo? Vamos, para abajo. Menta por frijas. Bueno, Cholo, escucho un C4, ¿eh? Listo. Gracias. Hay otro. Están bien. Hay un C4, ¿eh? Colocado a un lado. Me dejó ciego. Uy. Listo, ya lo pueden levantar. Ah, no, hay un escudo. Precept. Listo. Ahí viene un escudo. ¡Peleada de escudos! Ahí está. ¡Peleada de escudos! 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 ¡Gracias, Ivana!